A ver, jóvenes, jóvenes, no hay necesidad que corrijamos, estemos corrigiendo, corrigiendo que guardemos silencio. Segundos grados. Vamos a darle un caluroso aplauso a estos jóvenes. A ver, jóvenes, jóvenes, no hay necesidad que corrijamos, estemos corrigiendo, corrigiendo que guardemos silencio. Y a mis burras se murieron, que se dice, chata, que lo decían, si no fuera por la loa, aquí nos amanecieron. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Y un saludo para toda la raza de Oaxaca. Y échenle bonito a mis jefes, así nomás. Se me hace que sí, que sí, que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Y un saludo para toda la raza de Oaxaca. Y un saludo para toda la raza de Oaxaca. Se me hace que sí, que no, que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. ¡Aplauso, aplauso! ¡Bravo, bravo! ¡Aplausos, jóvenes! ¡Aplausos! ¡Esaide le va a lograr! ¡Esaide le va a lograr! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Ese ánimo de este grupo de danza del colegio que ve! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!